Soy el aire que ya respira al despertar El agua tiene la vida Las letras se la concedan Mira la amo Si eres todo esto yo soy el hombre de su vida En tu dicha y su puta vital Y el triste que ella esperaba No, 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 no Mira si yo la quiero amar Desde allá porque tú no querrás Desde aquí no hay creer Entiende no, yo la quiero amar Ella en mi cuerpo está Amigo déjala Amigo déjala Amigo déjala Déjala, déjala, déjala Ay, dime, sabes que la hago Y este amor no puedo olvidarlo Ay, no, no, no No puedo olvidarlo Y este amor no puedo arrancarlo Ay, no, 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 no El reggae Hecho un envío De esa brilla Hoy el aire que ya respira al despertar El agua tiene la vida El agua tiene la vida Las letras se la concedan Mira la amo Si eres todo esto yo soy el hombre de su vida Mejor dicho si tu otra mitad El príncipe que ella esperaba No, no, no Si me lo sueñes Yo soy el dueño De su corazón Pero el que miro intentes Si tiene que le quiera bien Aquí estoy yo Hoy el aire que ya respira al despertar El agua tiene la vida El agua tiene la vida Muchas letras se la concedan Mira la amo Si eres todo esto yo soy el hombre de su vida Mejor dicho si tu otra mitad El príncipe que ella esperaba No, no, no Si me lo sueñes Yo soy el dueño de su corazón Pero el que miro intentes Tienes que elegir a quien ayer tu y yo Ni lo sueñes Yo soy el dueño de su corazón Pero el que miro intentes Tienes que elegir a quien ayer tu y yo Pesadilla De Moisés Revilla ¡Gracias! 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 Gracias.